Mira esta maravilla Estamos en pleno centro Y fíjate este Carras Wow Porsche Hermoso Pensé que lo estaban vendiendo Pero no Simplemente está en la puerta Seguramente alguien ha venido a hacer compras Y lo dejó acá estacionado Turbo 911 Precioso Descapotable Con asientos de cuero Nuevecito Es azul Es la D Que dice la procedencia De este auto En pleno centro De hamburgo Wow Fíjense Que dice la procedencia Que dice la procedencia Que dice la procedencia Que dice la procedencia Gracias.